Estoy muy contenta con este título, con este triunfo, no solamente mi vida y mi familia, sino de todo el Perú. Luciana Fuster aún no tiene fecha de retorno a Tailandia, país en el que vivirá por dos años con el fin de cumplir con sus compromisos y obligaciones como reina de belleza. La ex competidora de Esto es Guerra viene cumpliendo una recargada agenda. Consultada sobre si participaría en el Miss Universo, Luciana señaló que tiene claro que por el momento no ve viable ser parte de otro certamen de belleza. No lo veo en mi mapa de aquí a un tiempo competir en otro concurso, es imposible para mí. Estoy muy contenta con este título, con este triunfo, no solamente mío y de mi familia, sino de todo el Perú, aclaró Luciana. Sería lindo, pero es difícil, es difícil porque es al otro lado del mundo, aparte no sabemos, yo no sé, yo voy a estar viajando por todos lados. Por otro lado, sobre la posibilidad de que Patricio Parodi viva en Tailandia, Luciana tiene muy claro que cada uno tiene sus propios proyectos, por lo que no ve muy viable la posibilidad de que Patricio se mude al continente asiático. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Bray. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!